hola mis chicos cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy voy a mostrarles mi top de productos de alta gama quiero mostrárselos porque son unos productos que ya los tengo súper probados y sé que nos gusta que nos hagan recomendaciones de productos económicos por supuesto pero también de vez en cuando queremos invertir un poco más y no sabemos en qué porque es mucho dinero y a ver no queremos botar el dinero así que voy a recomendarles ocho productos por los que personalmente considero que se pueden lanzar a ojos cerrados les voy a dejar mi instagram por aquí para que vayan y me sigan también hay un botón rojo para que se suscriban si este tipo de vídeos les gusta dejen mi manita arriba y activen la campanita para que sepan cuando hay nuevo vídeo y sin nada más que decir es hora de que yo diga let's go voy a empezar por el primer producto de alta gama que tuve realmente siento que no es demasiado dinero pero quizás para algunas personas si lo es es este delineador de la marca inglot es el número 77 ya la cajita está vuelta nada este es el segundo que tengo es el mejor delineador que he probado el más negro el más duradero el que no te va a dejar botada jamás es un delineador en gel en yo como lo tengo como les digo ya este es el segundo el único inconveniente que tiene es que hay que taparlo muy muy bien y mi truquito es mantenerlo así boca abajo muy bien tapado porque se puede secar muy rápido yo no sé mucho de formulación pero es algo que yo noto en productos que tienen demasiado pigmento que suelen ser secos y tienden a secarse muy rápido sin embargo lo seco de esto es cuando ya está aplicado es decir él se seca y no se va a mover pero se desliza como si fuera una mantequilla y está muy enriquecido de pigmento así que no les va a fallar no se les va a transparentar para nada y el delineado les va a quedar perfecto asegúrense que sea el número 77 si es que ustedes quieren uno negro porque hay otro que es en colaboración de inglot con jennifer lópez y ese no es para nada bueno esta es la segunda cosa que tuve de alta gama yo la tengo también en otro tono pero en general la base me parece excelente es la pro long wear de mac es una base de muy buena cobertura es suave y además es waterproof yo lo uso especialmente para mezclas porque le atribuyo un poco más de cobertura a la base que sea que esté usando y además la vuelve waterproof me parece excelente con este tono en específico es el nw 40 yo hago los contornos y es un tono divino me encanta y el otro tono que tengo es el ns 15 generalmente así se compone mi maleta de maquillaje y esto me encanta en un principio no sabía muy bien cómo usar el tono pero cuando lo descubrí realmente deja una piel súper súper bonito voy a continuar con este que está bastante desgastado ya se le borraron incluso las letras es el corrector born this way de tu face específicamente es el que se llama multi use sculpting concealer y super coverage porque hay otro que es más delgadito ese no me gusta ese born this way no me gusta este tiene muy buena cobertura es hidratante y me encanta tiene un olorcito particular no les voy a decir que huele a perfume ni a nada de eso pero es genial además que tiene mucho mucho producto si puede ser costoso pero siento que la relación calidad cantidad precio está muy muy bien yo lo uso en el tono one sand es un poco más oscuro que mi piel y además cálido entonces lo uso para darle calidez algunas cosas yo todo lo ando mezclando en realidad si ustedes tienen la zona de la ojera particularmente seca y quizás necesitan una buena cobertura este corrector no les va a fallar para nada no necesitan tener un color más oscuro o más claro el color de su piel les va a quedar perfecto también sirve para hacer contornos para iluminar para hacer retoques o sea cuando ya estamos maquillados y lo ponemos por encima es maravilloso ver como no altera el polvo como que no se vuelve una masilla como puede llegar a pasar con este no voy a pasar a otro corrector que probé justo después del anterior y es este si el famosísimo shape tape de tart es bellísimo es un corrector muy lindo muy muy cubriente ni siquiera el born this way es tan cubriente como este sin embargo si es un poco seco a mí me gusta mezclarlos los dos y la fórmula que obtengo es una cosa divina este yo lo tengo en el tono light medium es un poco más claro lo que bastante más claro que mi tono de piel por eso lo mezclo y me da el tono perfecto si necesitan tapar unas ojeras súper súper oscuras este les va a funcionar súper bien voy a continuar con esta paleta que yo creo que ustedes ya han visto en otros vídeos es la paleta de beca en colaboración con chloe y malika yo tengo la versión plateada es la versión un poquito más oscura también hay una versión dorada que es más clara para pieles más claras y es preciosa me encanta de verdad miren los tonos que tiene yo sé que aquí se pueden ver un poco escandalosos pero para nada lo son la verdad es que le dan a cualquier tono de piel me parecen divinos el iluminador oigan es una de las fórmulas más bonitas que yo he probado los rubores como topper me gustan muchísimo dejan un aspecto satinado tan bonito sin necesidad de tener partículas grandes y esto es como una cremita es un bronzer muy muy cálido y hermoso es precioso realmente para broncear es una cosa divina se difumina con la piel excelente siento que el precio es muy bueno porque vienen cuatro productos de beca por un precio más o menos igual al de un solo producto de beca estas paletas me parecen excelentes voy a continuar con este botecito de aquí es un primer hidratante me encanta su textura este es de smash bots es el photo finish primer iser es un primer y además un hidratante esta vaina es increíble deja la piel súper súper bonita si ustedes están aquí hace mucho tiempo saben que a mí los primers realmente no me gustan pero este está como en otra categoría porque es hidratante y las zonas un poco deshidratadas de mi rostro lo agradecen muchísimo así que si a ustedes les gusta ese efecto como humedito sin necesidad de que la piel les quede pegajosa se aplica en este primer antes de empezar su maquillaje es decir entre la preparación de la piel y antes del maquillaje y van a obtener un resultado genial un tip no lo apliquen en todo el rostro apliquenlo en las zonas en las que ustedes realmente necesitan ese boost de hidratación y por último les voy a recomendar dos paletas de sombras hermosas esta es friend creation de dos of colors en una colaboración con desi y katie y las of them no se imaginan todo el tiempo que yo la quise y la verdad si vale muchísimo la pena voy a mostrárselas una al lado de la otra miren estas bebés estos son los tonos que yo más uso los tonos que más me gustan por eso pues podrían ser un poco similares esta es una paleta bastante básica pero tiene sus twists de color siento yo que es muy muy buena para tipo el día a día si ustedes trabajan en una oficina necesitan maquillarse o incluso para maquillajes muy muy sobrios es preciosa les recomiendo que la usen antes de maquillarse la piel es decir primero los ojos luego la piel porque puede ser muy polvosa y esta de acá también es bastante básica pero con un twist que está acá son tonos berrish chocolate doraditos rose gold además tenemos un tipo de verde un tipo de azul y digo tipo porque realmente no son esos voy a hacerles swatches porque estas sombras realmente lo merecen y además un negro miren estas sombras estas son todas las sombras shimmer y son una brutalidad son divinas son sombras tornasoladas sombras que simplemente aplicándolas con el dedito le da un cambio rotundo al maquillaje ese poder de transformar un maquillaje me parece brutal y además las sombras mate son bastante suavecitas muy fáciles de trabajar las dos fórmulas que hay en esta paleta también me gustan mucho volviendo un poco a la soft glam también tiene sombras shimmer son un poco más satinadas que algo más son más suaves pero también son preciosas la verdad si ustedes son personas que les gustan las cosas más básicas más sobrias con estas dos paletas tienen mucho más que suficiente yo no podría escoger entre las dos son divinas y además díganme algo de los empaques y listo mis chicos eso fue todo por hoy fueron mis 8 recomendados de alta gama espero esto les haya gustado y espero poder aportar algo en el momento en el que ustedes vayan a decidirse por una u otra cosa tengo otros productos de alta gama sí y tengo muchos productos económicos también eso lo he venido mostrando en el canal en todo este mes todos me encantan pero estos son realmente mis consentidos pues por obvias razones porque son un poquito más costosos porque me costaron mucho trabajo comprarlos porque algunos son regalos también por varias cositas son mis consentidos y eso es lo que les estoy mostrando como mis joyas espero esta guía les sea útil a ustedes muchas gracias por ver mucho amor para ustedes nos vemos en un próximo vídeo